Hoy en Farmacios.com te presentamos Meritene de Nestlé, una bebida nutritiva con rico sabor a vainilla que aporta proteínas, minerales y múltiples vitaminas y favorece el funcionamiento general del organismo. ¿Qué son los batidos proteicos Meritene de Nestlé? Estos batidos sabor vainilla actúan como suplemento que aporta nutrientes, proteínas, vitaminas y minerales, indicado especialmente en épocas donde se siente sensación de debilidad muscular y fatiga en general. Son un complemento alimenticio potente en vitaminas B1, B2, B3, B6 y C, las cuales aportan fuerza al organismo y ayudan a contrarrestrar el cansancio y la fatiga. Buena alternativa para tener un plus de energía, para cuando haya falta de apetito o cuando se esté llevando una dieta desequilibrada y no se tenga la vitalidad óptima para afrontar el día. ¿Para qué sirven? Ayudan a tener energía durante todo el día y así combatir el cansancio. Además, estimula el sistema inmune. Gracias al aporte proteico, contribuyen a aumentar la formación muscular y favorecen el buen funcionamiento del sistema óseo. Tener un nivel correcto de proteína está altamente recomendado por los profesionales sanitarios para poder tener la energía necesaria y que nuestros músculos funcionen de manera óptima. Beneficio de sus componentes principales. Vitamina B. Aporta doble efecto a nuestro organismo. Por un lado, nos da fuerzas, ya que favorece el aumento y la conservación de la grasa muscular. Por otro lado, nos ayuda a tener vitalidad. Ayuda a reducir la fatiga y el cansancio al aportar vitaminas y minerales. Vitamina C. Es un gran aporte de energía, ya que actúa absorbiendo el hierro de mejor manera. Zinc. Necesario para que el sistema inmunitario funcione correctamente. Participa en la división y el crecimiento de las células, al igual que en la cicatrización de heridas y el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo tomar? Se recomienda tomar de 1 a 3 botellitas al día, según necesidad. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Mantener en el alcance de los niños. Los complementos alimenticios no son sustitutivos de una dieta variada y equilibrada. Una vez abierta una botella, guardar en la nevera y consumir antes de 24 horas. No superar la dosis diaria recomendada. Y recuerda, si quieres comprar drink vainilla maritiana de Nestlé, está disponible en farmacios.com. También lo puedes encontrar con sabor a chocolate. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.